Al reanudar mis conferencias, me gustaría dar las gracias nuevamente al Museo del Prado y en particular a don Miguel Zugaza y a don Gabriel Finaldi por su invitación para que dirija la cátedra del Prado, a la organización del museo y especialmente a doña Mar Castellanos y a don Carlos Alonso Otero, que está traduciendo competentemente mis textos al castellano y también a los becarios que asisten a los seminarios del viernes. Las dos primeras semanas me resultaron tan agradables y gratificantes que no cabría esperar nada mejor para esta de ahora y para las otras tres que aún están por llegar. No pretendo resumir mis dos primeras conferencias, pero desearía mencionar dos puntos esenciales. La reflexión sobre las funciones del dibujo, por un lado, y la relación entre el dibujo de la antigüedad clásica y el del Renacimiento. Según la concepción procesual del dibujo que he tratado de argumentar, el dibujo de artista no es más que un caso particular en el uso generalizado del dibujo como procedimiento cognitivo, como hipótesis proyectual, como prescripción ejecutiva. Son las tres tipologías del dibujo de ingeniería que describió Ferguson en 1992. Thinking sketch, procedimiento cognitivo. Talking sketch, hipótesis proyectual. Prescriptive sketch, prescripción ejecutiva. Estas se adecuan perfectamente al dibujo de un edificio, pero constituyen también un eficaz instrumento heurístico para describir los dibujos de artista. El folio de Rafael, en la pantalla, en parte figuras de la disputa del sacramento de las estancias, es un buen ejemplo de thinking sketch, un espacio provisional en el que Rafael esbozó incluso un soneto, añadiéndole varias correcciones. Soneto es aquí. Otro folio, con varias fuebras de composición de una virgen con el niño, explica la naturaleza de dibujos como este, fechable en torno a 1510. Comparándolo con algunas de las vírgenes de aquel periodo, resulta evidente que todas ellas tienen un aire de familia con los esbozos de este folio. Sin embargo, ninguno se corresponde con exactitud con alguno de esos cuadros. Rafael, igual que cualquier otro artista, solía dibujar para buscar ideas compositivas y para definirlas. Dibujaba para pensar o pensaba dibujando, igual que los escritores con sus esbozos, igual como nos, cuando escribimos previamente el esquema de una carta o de esa conferencia. En el extremo opuesto se sitúa un prescriptive sketch, como el folio con un pormenorizado dibujo del sueño de un caballero, cuyas líneas de contorno están perforadas para su traslado a la tabla mediante la técnica del estorcido. En efecto, el cuadro final se corresponde fielmente con el dibujo. En este caso, Rafael preparó el cartón para él mismo, una especie de autoprescripción. Pero también dibujó para otros artistas, por ejemplo, para el tondo de bronce, probablemente de Lorenzetto, con Cristo en el limbo de la abadía de Chiaravallet, cerca de Milán. A medias, entre el bricolaje cognitivo del thinking sketch y la precisión operativa del prescriptive sketch, la tercera categoría de Ferguson, la del talking sketch, podría quedar representada por un dibujo de Edimburgo pensado para la Virgen del Pez, encargada en Nápoles, que llegó a España a través del Duque de Medina. Este dibujo preparatorio está singularmente acabado, incluso en exceso, dado que no aparece la correspondiente cuadrícula para trasladar la composición a la tabla. Por ello, se ha pensado que es un modelo enviado por Rafael al comitente para que éste aprobara la composición antes de la ejecución final, como solía ser costumbre. Si el dibujo de Edimburgo se pensó como talking sketch para favorecer las conversaciones previas con el lejano comitente, el caso sería análogo a él ya citado en mi primera conferencia una carta de Filippo Lippia a Giovanni de Médicis, donde le pide su aprobación para un cuadro de altar adjuntando el dibujo. El cuadro del Prado también nos consiente recordar el segundo y principal hilo conductor de mis dos primeras conferencias, la viva presencia de lo antiguo en el arte del Renacimiento. El trono de María en la Virgen del Pez, igual que el de la Virgen del Baldaquino, cuentan de hecho con un motivo decorativo, los brazos del trono en forma de lira con decoración de palmetas, que Rafael vio en el Júpiter Champollini, escultura muy dibujada en aquellos años, como en el Códex Escurialensis, por ejemplo. Como en este ejemplo, los modelos antiguos utilizados por los artistas del Renacimiento fueron prevalentemente esculturas y no pinturas, y el vínculo entre la escultura antigua y su reutilización en la pintura fue invariablemente el dibujo. Antes de los descubrimientos de Pompeya y Herculano en el siglo XVIII, fueron poquísimos los ejemplos conocidos de pintura antigua, como los de la Domus Aurea de Nerón, recogidos en el dibujo como sucede en la célebre acuarela del Escorial de Francisco de Holanda. De un detalle pequeño y marginal de la bóveda dorada, supo Miguel Ángel sacar inspiración para uno de sus dibujos más intensos y más famosos, el de los arqueros. Sin embargo, ese pobre friso no bastaba por sí solo para que sus esquemáticas figuras mostraran la extraordinaria fuerza expresiva que vemos en Miguel Ángel. Se requería un poderoso modelo mental, ético y artístico al mismo tiempo. El moderno fantasma del dibujo antiguo. En el Renacimiento eran visibles poquísimas pinturas antiguas, pero no se conocía ni un solo dibujo griego o romano. Sin embargo, el vivo modelo del dibujo antiguo alienta a todas las experimentaciones de los artistas del Renacimiento. En las combinaciones que son ahora en la pantalla, vemos más semejanzas que diferencias entre los antiguos papiros recuperados en el siglo XX y los dibujos de maestros del Renacimiento. La Cleopatra de Amico Aspertini no solo tiene en común con la psique del papiro, el gesto expresivo del abandono o del sueño. Ni las dos cabezas que vemos aquí emparejadas, de un papiro antiguo una y de Leonardo la otra, tienen en común solo su presentación de perfil. En ambos casos, los dibujos del Renacimiento son muy cercanos tanto al espíritu como a las prácticas del dibujo greco-romano, en particular en dos puntos que hemos analizado ya. La línea dinámica y funcional del contorno, variada en su movimiento y espesor, y la técnica de los sombreados. La relación entre dibujo de época greco-romana y dibujo renacentista se apoya, pues, en un vacío, en una ausencia, pero también en una prodigiosa tensión artística y moral para colmar ese vacío con la fuerza del intelecto y la habilidad de la mano. La originalidad y fuerza creativa de los maestros del Renacimiento halló en el arte antiguo un precioso ingrediente, acaso un fermento, capaz de fecundarlo por su propia fuerza, o quizás, por el contrario, una construcción cultural, un reflejo creado por el propio Renacimiento para legitimarse a sí mismo, o más probablemente, ambas cosas a un tiempo. Para seguir los pasos del modelo fantasma del dibujo antiguo, el Renacimiento recorrió tres vías complementarias de las que ya hablé en mi segunda conferencia. La asidua lectura de las fuentes literarias antiguas, el estudio de la óptica y de la perspectiva, y también el dibujo de las esculturas antiguas que Roma restituía en abundancia. En las páginas de Plinio y de Quintiliano se podían descubrir las virtudes nunca superadas de la línea de Perracio. De ahí surgió el obsesivo deseo de recrearla, aún sin haberla visto jamás. Los artistas que trabajan casi a oscuras en la Academia de Baccio Bandinelli en la pantalla, según este grabado, son buen ejemplo de la combinación de estas tres vías. Dibujar a la luz de una vela para estudiar la técnica de las sombras pertenece a la tradición leonardesca. Por otro lado, en la repisa junto a la chimenea se amontonan en aparente desorden libros y esculturas antiguas o a la antigua. Esparcidas también por el suelo junto a un esqueleto desmembrado alusión al estudio de la anatomía. El artista sentado junto a la chimenea con la diestra apoyada en la frente y un libro en la otra mano está sumido en una profunda meditación la melancolía del artista. Y el perro tumbado a sus pies se inspira directamente en Durero, en la melancolía de Durero. Será cada vez más frecuente el ejemplo del artista invadido por un humor melancólico provocado por el mismo peso del proceso creativo en el que sin duda influye el aplastante poderío de los modelos antiguos. Lo vemos en un dibujo de Adam Elsheimer y en el mucho más célebre artista que medita sobre la grandeza de las ruinas de Fusli donde los fragmentos de una estatua colosal a Roma despiertan más desesperación que admiración. Como escribí Romano Alberti en 1585 los pintores se vuelven melancólicos porque queriéndose ellos imitar les es obligado retener los fantasmas fijos en el intelecto a fin de que los expresen después de la misma manera que antes lo habían contemplado. Por lo que tanto hasta el punto tienen la mente abstracta que les invade la melancolía la cual, dice Aristóteles, que significa ingenio y prudencia. Para indicar los fantasmas del intelecto es decir, la forma mental que las imágenes poseen antes de concretarse en pintura o en escultura los artistas y teóricos del Renacimiento usaron, casi como si fueran sinónimos tres palabras diferentes. En italiano, idea, pensiero, diseño. Una misma palabra es decir, diseño, podía indicar tanto la idea interior del artista como su plasmación material en el dibujo. Ese doble valor del diseño tanto a nivel literal como metafórico es parte esencial de la categoría de las artes del diseño que abarca todas las artes figurativas, una categoría que el muy influyente Vasari se encargaría de divulgar y legitimar en su obra. La extraordinaria importancia y frecuencia del dibujo de lo antiguo también se explica así. Cada dibujo de una escultura antigua se entendía implícitamente como la plasmación sobre el papel de un diseño mental como si se tratara de la idea proyectual del artista antiguo de su pensiero que luego se materializó en la obra ya acabada. De este modo, la escultura antigua reproducida en sus dibujos por los maestros del Renacimiento se convirtió en el más eficaz sustitudo de la pintura antigua. Y el dibujo es el medio entre la escultura y la pintura. Por ello, la columna Trajana, sumo ejemplo de la escultura romana, fue considerada universalmente el máximo monumento del dibujo. Según Bernini, Michelangel habría dicho al contemplar un cuadro de Tiziano, Los pintores venecianos superarían a todos los demás si supieran dibujar. Pero solo hay una columna Trajana y está en Roma. Solo podemos entender esta práctica artística del dibujo de lo antiguo si consideramos que nació en el fértil terreno de hábitos de taller preexistentes. En los talleres medievales, los dibujos se consideraban una fase transitoria del proyecto de una obra de arte, solían practicarse sobre materiales frágiles y por lo general no eran tenidos por dignos de ser conservados. Esta es la razón por la que contamos con tan pocos ejemplos de los mismos. Por el contrario, y a partir del siglo XV, el creciente desarrollo del culto a la personalidad artística llevó a atesorar los dibujos dando origen también a las primeras colecciones especializadas. Uno de los primeros coleccionistas fue Giorgio Vasari, artista y biógrafo de artistas. Narrar la vida de un pintor y escrutar en los dibujos sus procedimientos creativos se convirtieron en las dos caras de una misma moneda. Los dibujos medievales de artista por lo general se han conservado solo por casualidad. Muestro aquí un códice de Leiden debido al versátil monje Ademar de Chabán, autor de piezas musicales, crónicas de los francos, otros textos, así como ilustrador de manuscritos. Sus apuntes fueron realizados para su uso personal, recogiendo y transcribiendo modelos de manuscritos y marfiles como la psicomagía de Prudencio, el astronómico de Higinio, las fábulas de Esopo, el Nuevo Testamento. Ademar fue un dibujante muy mediocre, pero sus dibujos son muy valiosos para entender los mecanismos de transmisión de las iconografías en la Edad Media. Posteriores de casi un siglo son los dibujos de la derecha trazados sobre algunas páginas de un manuscrito litúrgico de Ein Siedeln en Suiza. Reconocemos aquí uno de los rasgos esenciales de los libros de modelos, la mezcolanza casual de temas muy diferentes, dos santos, un meandro, un pequeño repertorio de hojas, flores, animales. De los dos otros ejemplos medievales que vemos ahora en la pantalla, ambos de comienzo del siglo XIII, el de la derecha contiene textos históricos de Honorio de Autain y Hugo de San Víctor, pero algunos folios tienen dibujos, como un repertorio de iniciales y una serie de animales tomados de un fisiólogo. El folio de la izquierda se reconoce como parte de un cuaderno de artista porque contiene dos dibujos sin relación temática alguna. Abajo, un jinete designado como Teodorus y su compañero con Sodalis. Arriba, la escena de Jesús seguido de San Pedro que habla a Zaqueo subido a un psicómoro conforme al relato de Lucas. Tanto para la antigüedad clásica como para la edad media, los ejemplos de dibujos preliminares de cuadernos de artista son escasos, a pesar de que la tradición iconográfica es muy unitaria y compacta y ello nos lleva a suponer la mediación del dibujo incluso cuando no hay pruebas documentales directas. Por ejemplo, un mosaico de Pompeya hacia 100 a.C. y otro de Lesbos hacia 300 a.C. muestran la misma escena de una comedia de Menandro con tres mujeres sentadas que conversan. Dado que el mosaico de Pompeya llevaba ya dos siglos enterrado bajo las cenizas del Vesuvio cuando fue creado el de Lesbos, la identidad de su composición puede explicarse por una mediación gráfica, un dibujo o una ilustración del libro. También la iconografía cristiana se desarrolla por la transmisión de esquemas más o menos fijos como sucede, por ejemplo, en el encuentro de Cristo y Saqueo que ya hemos visto y que también aparece de forma similar en muchos otros casos. ¿Cómo se producía la difusión de los elementos del repertorio y qué papel tenía el dibujo? Simplificando la historia de los estudios, podemos distinguir dos modalidades en la transmisión de los esquemas iconográficos. Por un lado, el repertorio mental, es decir, las imágenes fijadas en la memoria del artista compartida por el público. Por el otro, la memoria materializada, es decir, el repertorio en forma de dibujos. Estas dos concepciones tienen raíces muy distintas, raíces culturales muy distintas, pero en ambos casos podrían llevarnos a la viena fin du siècle. La primera pertenece a la noción psicológica de Gedächtnisbild, imagen de memoria, introducida por Ernst Brücke, un maestro de Freud. La segunda concepción fue elaborada por Schlosser, que modificó la terminología en sentido más dinámico al hablar de Gedäntgenbild, imagen conceptual, relacionándola estrechamente con el concepto de tradición artística en un famoso ensayo de 1902. Según este concepto, la transmisión del patrimonio figurativo pasa necesariamente por los cuadernos de taller y los dibujos. Estas dos concepciones reflejan diferentes opciones, modas, preferencias culturales. La primera muestra un acercamiento a la historia del arte vinculado a la psicología de la creación y de la percepción. La segunda concepción encarna un acercamiento sociológico muy atento a la transmisión de las prácticas culturales y artísticas, como la constitución de un repertorio gráfico y la organización del taller. Insistir sobre este segundo acercamiento, como pasaré a hacer ahora, no significa necesariamente negar la fuerza de las imágenes de memoria, sino colocarla en el cuadro de las prácticas de taller, tal y como eran transmitidas en los años de aprendizaje. Se aprendía entonces cómo se debe representar una escena evangélica o una historia caballeresca, el pathos de la victoria o el de la muerte. La memoria era importantísima para los artistas, pero los dibujos podían ayudarla. Como se puede leer en el libro del arte de Cennino Cennini, un mediocre pintor que continúa a pocas generaciones de distancia la tradición de Giotto al redactar su tratado hacia 1390-1400. Con sus consejos para quienes querían introducirse en la práctica de la pintura, Cennino describió muy bien las costumbres corrientes. El pintor tenía que pasarse, cita, por las iglesias o capillas llevando consigo una carpeta hecha con hojas encoladas o bien de madera ligera para que en ella guardes tus dibujos y también para que sostengas en ella el papel en el que has de dibujar, yendo siempre solo o en compañía de quien se dedique a lo mismo que tú, es decir, con otros pintores. Debía, sigue Cennino, elegir las figuras que debía copiar y luego poner el mayor de los cuidados borrando y comenzando de nuevo hasta que sea conforme tu figura al ejemplo, es decir, al modelo. El ejercicio de la pintura incluía, por tanto, la creación de un repertorio personal de dibujos tomados del arte más antiguo. De esta naturaleza es el dibujo de Louvre que repite fielmente inspirado en la capilla baroncelli de la florentina iglesia de Santa Croce, la presentación en el templo de Tadeo Gatti con su compleja construcción arquitectónica y protoprospectica. El dibujo sirvió quizás de intermediario a otro pintor que casi treinta años más tarde quiso repetir la misma composición en otra capilla de la misma iglesia. Un caso como este donde aparece copiada toda una composición es infrecuente. En la mayor parte de los dibujos el artista no copia escenas completas sino figuras aisladas. Como ha escrito Ulrike Yenny cita las figuras de los cuadernos viven en una tierra de nadie entre una obra de arte y otra. El artista quiere disponer de cierto número de ejemplos que según la obra que está realizando podrá juntar en una composición coherente con un proceso combinatorio que puede ejecutarse en una pared o en una tabla. Así la figura del cuaderno de dibujos o una parte del mismo bustos piernas brazos gestos constituye una entidad que podríamos denominar la unidad artística más pequeña utilizada en el arte medieval. Fin de la cita. Muestro aquí dos ejemplos elocuentes. El primero es un folio que recoge mezclándolo sin orden ni concierto doce dibujos distintos sin relación entre sí. Una resurrección completa, un solitario campesino con la asada al hombro, un Cristo flagelado pero sin verdugos ni columna, una Santa Caterina de Alejandría con la rueda del martirio, un San Cristóbal, etc. En el segundo se acumulan junto a otras figuras tres anunciaciones diferentes en las que cambian los gestos y la actitud de la Virgen y del Arcángel. Al menos desde el principio del siglo XV el dibujo de lo antiguo fue a unirse a la práctica de la tradición artística cuyo espacio electivo era el taller. En el taller se reunían los artistas y se intercambiaban modelos. En el taller se enseñaba cómo utilizarlos a los discípulos. En el taller se experimentaba el empleo de dichos modelos para buscar la mejor expresión de cada tema. Por ello el dibujo de antigüedades hace su entrada en los cuadernos entremezclándose con los demás dibujos. Tenemos un claro testimonio en un grupo de dibujos repartidos entre varios museos y asignados a Pisanello y a su taller. El cuaderno de viajes de Pisanello. Elijo aquí un folio doble que muestra en el recto una escena en el interior de un templo probablemente copiada de un fresco de Verona y a la derecha una copia de la barca la navicella mosaico de la vieja basílica de San Pedro sobre un cartón de giotto. En el verso algunos dibujos de animales y el estudio de uno de los dióscolos del Quirinal. Similar mezcolanza hallamos en el folio que vemos ahora en la pantalla. Por un lado estudios de una dama y de un caballero lujosamente ataviados según la moda del siglo XV. El caballero luce en sus ropajes las armas de los este de Ferrara. En el verso del mismo folio aparecen dos figuras danzantes y desnudas reconocibles rápidamente como dos ménades del cortejo de Dionisos. La fuente es sin duda un sarcófago dionisíaco reutilizado en Roma en la Edad Media. Al trabajar ante el sarcófago el artista no dibujó todo su friso sino que eligió dos únicas figuras una de frente y otra de lado readaptándolas en una nueva composición en la que las danzarinas parecen moverse una hacia otra. El arte greco-romano irrumpe pues en las páginas de los cuadernos de dibujos incorporándose a una práctica de taller ya consolidada e institucionalizada. Gestos, figuras, composiciones tomadas de la antigüedad penetran en el repertorio figurativo de los artistas, entran en competición con las iconografías tradicionales y a veces las sustituyen. Se enriquece el vocabulario de los artistas que aportan nueva vida a las obras de sus predecesores. Lo que llamamos renacimiento es en suma realmente un nuevo nacimiento de la antigüedad que parecía difunta, la resurrección artificial de sus formas y de sus lenguajes. La casi completa ausencia de pinturas antiguas se resuelve con la interpretación de la escultura a través del dibujo y esta nueva atención hacia lo antiguo se une a una nueva práctica sociocultural muy importante, el coleccionismo de antigüedades. ¿Por qué el renacimiento de la antigüedad no nació en un abrir y cerrar de ojos? Tanto el dibujo de lo antiguo como la costumbre de reunir obras de época romana tuvieron significativos precedentes que desearía recordar con brevedad. El coleccionismo de antigüedades fue una invención cultural revolucionaria que comienza precisamente en el siglo XV. Antes de ese momento y durante mil años enormes cantidades de esculturas antiguas habían permanecido inobservadas en las inmensas ruinas de Roma. Utilizadas, sí, a veces, pero sólo para hacer cal de ellas. La inscripción en el centro del cuadro de Póstumus recuerda oportunamente citando a Ovidio a la implacable vejez invidiosa vetustas que todo destruye mientras el tiempo devora todas las cosas tempus edax rerum. Pero en medio del abandono general había excepciones, sobre todo los sarcófagos romanos que se prestaban a ser reutilizados como sepulturas de prestigio. Han sido identificados varios centenares de sarcófagos reutilizados en la Edad Media, especialmente en Italia, Francia y España, a veces incluso para acoger reliquias y cuerpos santos. A menudo solían disponerse en posición muy visible en las iglesias y por ello formaban una especie de repertorio potencial de motivos decorativos del arte antiguo donde los artistas supieron inspirarse ocasionalmente. Un caso muy interesante y muy precoz señalado por Serafín Moralejo es el sarcófago con historias de Orestes del Museo Arqueológico de Madrid que en la Edad Media fue reutilizado en la colegiata de Eusilios. La composición muy compleja se centra en Orestes que con su amigo Pílades mata a su madre Clitemnestra y al esposo de ésta Egisto para vengar la muerte de Agamenón, su padre asesinado por Clitemnestra. El gesto de horror de una vieja nodriza y las furias hacen alusión al intenso patos de las tragedias griegas que llevaron a la escena esta terrible historia. Un escultor español del siglo XII reprodujo en gran parte este sarcófago en un capitel de una iglesia situada no lejos de Eusilios en San Martín de Fromista. La desnudez de las figuras muestra que el escultor de Fromista planteó esta escena pensando en la remota antigüedad pagana. Los arqueólogos sólo reconocieron el asunto del sarcófago de Oreste en 1786 por lo que es impensable que el escultor románico comprendiese la escena. Sin embargo, éste realizó una transcripción literal aunque antológica del modelo antiguo prefiriendo las figuras más dramáticas por su postura y gesto. Mucho más famoso es otro ejemplo de precoz inspiración en un sarcófago romano con el mito de Fedra e Hipólito que fue reutilizado en la Catedral de Pisa en 1076 como tumba de Beatriz condesa de Toscana. El sarcófago fue pues muy visible a partir de entonces pues se hallaba en el lugar más visitado de una ciudad riquísima y que daba trabajo a muchos artistas. Sin embargo, hubo que esperar a 1260 para que Nicola Pizano lo utilizara como modelo de figuras de su púlpito del cercano Baptisterio. Tal uso creativo del modelo antiguo que el artista logra asimilar en su propio lenguaje representa un cambio radical. La reutilización del modelo no comporta en Nicola Pizano la incomprensión del tema antiguo como auxilios sino la indiferencia ante el mismo en favor de una búsqueda consciente de formas y de un registro estilístico alto es decir a la antigua. De la relación entre Nicola Pizano y el modelo antiguo habla Giorgio Vasari. Cita Alliándose en Pisa varios sarcófagos antiguos había uno más bello que el resto en el cual veía se esculpida la casa del cerdo de hermosísima manera pues tanto las figuras desnudas como las vestidas estaban ejecutadas con mucha práctica y con perfectísimo dibujo. Este sarcófago por su mucha belleza fue dispuesto por los Pizanos en la fachada del Duomo y sirvió para acoger el cuerpo de la condesa Beatriz. Nicola considerando la bondad de dicha obra y gustándole en grado sumo puso tanto estudio y diligencia en imitar esa manera y la de algunas otras buenas esculturas en los demás sarcófagos antiguos que fue juzgado como el mejor escultor de su tiempo. Para describir la dependencia de un artista de una fuente clásica Vasari establece en ese pasaje un paradigma duradero basado en cuatro puntos. Uno la intrínseca excelencia de los modelos antiguos dos su accesibilidad para el artista tres un acto consciente de selección por parte del artista cuatro su asiduo estudio y diligencia para repetir el modelo definido con la palabra clave imitación. Este paradigma interpretativo que se vuelve más complejo gracias a la investigación histórico-artística de los siglos XIX y XX sigue constituendo la base de los estudios sobre las fuentes clásicas del Renacimiento. Podríamos aplicarlo por ejemplo al célebre dibujo de Michel Ángel para Tommaso de Cavalieri 1533 del que conocemos otras versiones con la caída de Faetón del carro del sol. Este dibujo se inspira sin duda de un sarcófago antiguo. Michel Ángel lo eligió entre otros muchos sarcófagos porque era visible en Roma. En más, seleccionó el grupo de Faetón que cae cabeza abajo de la cuadriga y pudo hacerlo porque posiblemente el sarcófago le pareció ejecutado con hermosísima manera con las palabras de Vasari. Pero el estudio y diligencia de un artista como Michel Ángel no podía limitarse a la mera imitación y la transcende en una poderosa recreación formal. Poderosa, pero no definitiva. En la nota autógrafa en la parte inferior del folio, Michel Ángel escribe a Tommaso de Cavalieri Mi ser Tommaso, si no os gusta este apunte, decidselo a Urbino para que me dé tiempo a hacer otro para mañana por la noche como os prometí y si os gusta y queréis que lo termine, devolvédmelo. Este maravilloso dibujo es en suma un talking sketch. Entra de pleno en una de las categorías que hemos definido más arriba. En los casos tempranos a los que he aludido, como los de San Martín de Fromista y de Nicola Pizano, la relación entre el modelo antiguo y su reencarnación medieval es necesaria, pero la mediación sigue estando implícita y no sabemos si llegó a ser plasmada en la dimensión real del dibujo. El estudio sistemático de los relieves antiguos comienza solo en el 400, en años no lejanos de los dibujos del cuaderno de viajes de Pizanello. El sarcófago de Cortona, reutilizado como tumba de un compañero de San Francisco de Asís, no es de los de mayor calidad, pero resulta importante por una mención literaria muy temprana y por una anécdota de Vasari. En la composición del mundo de Restoro d'Arezzo, 1282, hallamos la más antigua descripción de un sarcófago romano. Cita, hemos encontrado esculpida y tallada por los sabios escultores antiguos grandísima batalla y matanza de gentes a pie y a caballo, entre los cuales había espíritus a manera de escuderos que iban volando y parecía que acudían en ayuda de una de las partes la cual vencía y Marte estaba encima en el aire y en un redondel cual señor y un espíritu con alas sostenía la rueda por un lado y otro por el otro y parecía que era señor y que contemplaba la batalla por deleite. Una descripción muy medieval de un sarcófago antiguo. El modesto sarcófago de Cortona también forma parte de una anécdota que cuenta Vasari pero con actores muy distintos. Brunelleschi y Donatello. Cita, estando una mañana en la plaza de Santa María del Fiore con otros artistas se hablaba de antigüedades en las cosas de la escultura. Contaba Donatello que al pasar por Cortona entró en la catedral y vio un sarcófago antiguo hermosísimo donde había una historia en mármol cosa rara entonces y siguió contando la manera que había usado aquel maestro para llevar a cabo la obra cuán bello era su acabado junto con la perfección y calidad de su magisterio. Sintió Filippo Brunelleschi un ardiente deseo de verlo y tal como estaba con capa, capucha y suecos y sin decir dónde iba se alejó a pie de ellos y se llegó a Cortona cien kilómetros llevado de la voluntad y el amor que sentía por el arte y cuando hubo visto y admirado el sarcófago lo copió a pluma en un dibujo y con él se volvió a Florencia. Don Atelio prestaba gran atención a los sarcófagos antiguos en dos cartas sabemos que alabó como cosas buenas unos sarcófagos que había visto en Lucca y su comarca. Brunelleschi que según Vasari fue a pie de Florencia a Cortona es una bella imagen que ilustra eficazmente el deseo y la búsqueda de modelos antiguos. También se observa este deseo en un detalle del panel que Brunelleschi presentó al concurso de 1401 para una puerta del baptisterio de Florencia pero al ganador sería Ghiberti un personaje cuya postura se inspira claramente en el espinario. A comienzos del siglo XV la nueva costumbre del coleccionismo multiplicó los modelos disponibles y modificó su percepción. La ostentación pública de las antigüedades no se vio determinada a la origen por motivos artísticos o de gusto sino por meras razones de poder. Cada fragmento de aquella sacrosancta antigüedad sacrosancta antiquitas podía representar metafóricamente la gloria y el prestigio del imperio romano. Esta reutilización en los niveles más altos de la escala social otorgó autoridad a las esculturas antiguas señalándolas como modelo a los artistas posteriores. Después del regreso de los papas de Avignon a comienzos del siglo XV Roma se convirtió en marco de una nueva forma de reutilización la colección. En la Edad Media como vemos en la pantalla el modo más usual en que los sarcófagos y otras antigüedades eran reutilizados y expuestos a los ojos era su incorporación al paramento mural de un edificio religioso o público. Muestro aquí algunos ejemplos elegidos al azar pertenecientes a Italia como Benevento y Génova y a España como Girona. Esa misma modalidad de exposición fue adoptada en Roma cuando se empezaron a recuperar las antigüedades con intención de ennoblecer las residencias privadas. Los dos ejemplos mejor conservados son las casas de Lorenzo Manlio y de Ludovico Podocatari. Tras el regreso a Roma de los papas y de la curia romana la ciudad que se había gobernado sola durante casi un siglo sin papas tuvo que reorganizarse bajo el poder de su soberano espiritual y temporal y en presencia de numerosos forasteros que venían de toda Europa a ocupar cargos eclesiásticos y de la administración pontificia. En esta situación nació el horizonte cultural de quienes se llamaron a sí mismos romanos naturales romani naturali es decir romanos por nacimiento y ascendencia las antigüedades reunidas en las casas y exhibidas en las paredes programaban su continuidad con los romanos de los tiempos antiguos. Muchas familias modificaron entonces su apellido o lo interpretaron para volverse a vincular con la antigua Roma. Lorenzo Manilio se llamaba en realidad Rienzi Manei pero latinizó su nombre como Laurentius Manilius. Los porcari apellido que significa porqueros una familia de comerciantes recientemente enriquecida se proclamaron descendientes de los antiguos Porci como Catón Marcus Porcius Cato en una puerta colocaron una cornisa antigua con una inscripción latina en la que Marco Porcio Catón reivindica la gloria de los Porci encima había un busto de Catón. Francesco Porcari reunió en su casa numerosas inscripciones relieves y sarcófagos prefiriendo siempre aquellos en los que hubiera un cerdo o un jabalí emblema heráldico de su familia como puede verse aquí aquí y aquí El caso de los porcari es diferente la familia procedía de Chipre y adoptando la misma costumbre mostraba el deseo de integrarse en la sociedad romana. De esa fase se conserva muy poco hoy día pero las casas repletas de restos antiguos normalmente adosados a las paredes debían de ser numerosas. Lo atestigua el griego Manuel Crisoloras que al visitar Roma en 1412 escribe En toda la ciudad las casas están llenas de relieves y esculturas que cuentan historias mitológicas por lo que cualquiera que pasee por Roma no podrá dejar de admirarlos intensamente igual que un amante puede admirar la belleza de su amada. La acumulación de antigüedades se convirtió rápidamente en una moda cultural muy contagiosa que pasó de los romanos naturales a los cardenales y nobles que vivían en Roma y luego se difundió por toda Europa dando origen a las colecciones de los soberanos y mucho después a lo que hoy apagamos museos. Antes de la creación de espacios arquitectónicos especializados dedicados a la exhibición de antigüedades las esculturas y los relieves se disponían en desorden en jardines y patios una nueva modalidad de exposición cuya memoria resiste en algunos ejemplos en dibujo entre los que sobresalen los de Martin van Heemskerck. Reunir antigüedades era para todo hombre culto una especie de obligación social un necesario status symbol. Nace un nuevo tipo de retrato donde las antigüedades rodean el caballero que aparece pintado en él nacen los espacios especializados de la colección el studiolo o gabinete para objetos de pequeñas dimensiones el pórtico y más tarde la galería para las esculturas grandes. Los ejemplos que les muestro loto y parmigianino son los más antiguos si bien esta tipología habrá de difundirse durante mucho tiempo en toda Europa. Este es el contexto donde el dibujo de antigüedades se multiplica y se asienta en la práctica artística. En uno de los dibujos de Federico Zuccari que cuenta la biografía de su hermano Tadeo lo vemos dibujando el laocoonte en el patio del Belvedere frente a las estancias de Rafael. Las estancias son aquí. Reunir antigüedades es el contexto. El enorme interés de los artistas hacia la escultura antigua tuvo consecuencias imprevistas. La acumulación de antigüedades generada por razones de prestigio social se convirtió en fuente de emociones estéticas y en modelo de nuevas creaciones. Maquiavelo capta muy bien este momento en sus discursos sobre Tito Livio. 1513. Cita de Maquiavelo. Consideremos, pues, cuánto honor se atribuye a las antigüedades y como muchas veces un fragmento de una estatua antigua es comprado a alto precio para tenerlo cerca, para honrar nuestras casas y poder hacerlo imitar a aquellos que se deleitan con dicho arte y como estos más tarde y con gran industria se esfuerzan en representarlo en todas sus obras. El orgullo de la posesión de antigüedades como Stetius Symbol se transforma aquí en el rol social del aristócrata como promotor de las artes. Un ejemplo documentado es el torso del Belvedere, una de las estatuas antiguas más famosas gracias también a la admiración de Miguel Ángel, citado en el Palacio Colonna hacia 1430, si bien a finales de siglo fue prestado al escultor lombardo Andrea Breño, que tenía su taller muy cerca. El testimonio más directo de esta etapa es un texto rarísimo, Las Antiquarie Prospetiche Romane, un poema en tercetos encatenados, el metro de la Divina Comedia. El autor se llama a sí mismo Prospectivo Melanese Depictore y dedica sus versos a Leonardo. Fue impreso hacia 1496. Como en los numerosos Mirabilia Urbis medievales, el Prospectivo habla de los principales monumentos paganos y cristianos de Roma. Sin embargo, en él entran en juego dos elementos nuevos. Primero, el Prospectivo no se limita a vagar por las plazas de la urbe. Entra en las casas y describe las piezas más hermosas de algunas colecciones particulares. Segunda y aún más inesperada novedad, por primera vez se añaden valoraciones estéticas y reacciones emotivas a la mera enumeración de obras de arte antigua en el marco de un lamento generalizado sobre las ruinas de Roma. Por ejemplo, no existe corazón tan duro que no llore los amplios palacios, los cuerpos y murallas rotas de una Roma que antes fue triunfante. En este texto podemos leer la más viva evocación de la excitación que invadía a los artistas presentes en Roma cuando podían deslizarse con cuerdas desde la superficie por agujeros hechos a propósito en las grutas, es decir, en las ruinas de la Domus Aurea, copiando con avidez sus pinturas como se observa no sólo en el folio de Francisco de Ollanda en el escorial sino también en otros muchos ejemplos. Elijo unos pocos versos de entre los que Prospectivo dedica a las visitas a las ruinas de la Domus Aurea. Ahora son cimas y arruinadas grutas de estuco de relieves u otros colores de mano de apeles. En todo momento están llenas de pintores. Nos arrastramos por el suelo sobre el vientre con pan, jamón, manzanas y vino por resultar más extravagantes en las grutas. Leo en italiano no es para ser más bizarri a la grotesca. Y aquí hay unas firmas de artistas en las grutas de la Domus Aurea. La emoción estética se hace evidente en los versos del Prospectivo. Por ejemplo, el Hércules de bronce del Capitolio le parece salido de la mano que creó Adán por ser tan real. En cuanto al torso del Belvedere, hállase en casa de un tal maestro Andrea, Andrea Breño, un cuerpo desnudo sin brazos ni cuello que nunca antes se había visto hecho en piedra. Una estatua de ninfa le parece a Prospectivo como investida por una fuerte ráfaga de viento. En el Palacio Stalia hay una diana que parece esculpida por el mismo Dios. Y obra divina le parece también un ínclito hermafrodita, tan sutil se muestra el velo que lo ciñe. Y podríamos seguir con otros ejemplos. Las obras mencionadas por Prospectivo suelen ser las mismas que los artistas dibujaban asiduamente. Un ejemplo evidente es la estatua de un nióbida moribundo. Tienen también muchas cosas los mafei, como un desnudo y acente y vencido por el sopor que me consigue emocionar hasta las lágrimas. Han molte cose poi, certi mafei. Ya cuato un nudo vinto dal sopor ve que colar fa spesso gli occhi miei. Por un dibujo de Martin van Heemsker sabemos que en el patio del Palacio Maffei la estatua escapa semi escondida bajo el huevo de una escalera. Es aquí. Sin embargo, el Prospectivo sintió una violenta emoción al contemplarla y no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, hay algún artista que dibujó la estatua la estatua y el dibujo y es el Museo del Prado. En el Prado procedente de Cristina de Suecia se conserva al menos una de las esculturas mencionadas por el prospectivo milanese, afrodita con tortuga que muestro aquí junto a un dibujo de hacia 1500. Los Massimi, dice el prospectivo, poseen una tortuga que tiene encima una mujer desnuda y lo que es más importante con hermoso aspecto y perfecta postura. Con bueno aspecto y perfecta actitud. El modelo de Afrodita en el baño desnuda y rodillada también se conoce en otras réplicas, pero la del Prado es la única con una tortuga y por ello puede ser identificada con certeza. En el siglo VI se hicieron también copias en pequeño tamaño de la misma utilizadas para ejercicios de dibujo, como se ve en un lienzo de Bernardino Licinio. El maestro sostiene en la mano la estatuilla que se debe copiar. Uno de los discípulos a la izquierda le muestra el dibujo que acaba de hacer diciendo Varde si está bien esto diseño. Decidme si está bien este dibujo. Mientras otro aprendiz a la derecha lleva un folio de papel en la mano con la inscripción Le difficile esta arte. Es difícil esta arte, el arte de dibujar. Instalado como práctica de taller, el dibujo de lo antiguo acabó asumiendo un valor casi sustitutivo del arte antiguo con dos importantes ventajas. Uno, el dibujo plasmaba los valores plásticos de las esculturas en formas diseñativas y pictóricas. Dos, el dibujo consentía que los modelos antiguos se pudieran transportar de un lugar a otro. copiado imitado infinitas veces la antigüedad clásica adquiría así el estatus supremo de un principio de realidad digno de ser imitado con preferencia a la realidad de la naturaleza. El dibujo del antiguo reúne en sí algunos puntos cruciales no sólo en la historia de la pintura entre la antigüedad y el nacimiento sino también en un horizonte cultural más vasto. En el dibujo de lo antiguo se concreta el modelo fantasma de la pintura de los antiguos. En él cobran nueva vida la línea funcional de Parrasio y la sutileza de Apeles y las esculturas antiguas quedan transformadas en sustitutos vivientes de la pintura ausente. El dibujo del antiguo se alimentaba con los poderosos estímulos verbales procedentes de las fuentes antiguas como Plinio como Vitruvio en este dibujo de Leonardo. Es en el dibujo del antiguo por último donde los artistas se encuentran con los coleccionistas y los comitentes y se forma un nuevo horizonte de gusto. Según Guglielmo de la Porta cita Leonardo da Vinci solía decir estando en Milán que Roma es el verdadero maestro del arte que está dominado por el dibujo. Todo el arte según Leonardo está dominado por el dibujo todo el dibujo según Leonardo se encarna en Roma depósito máximo de antigüedades. Para concluir trataré de explorar muy brevemente con dos ejemplos elocuentes entre Italia y España dos aspectos del estudio de lo antiguo y del dibujo de antigüedades la fijación de un nuevo repertorio de formas y la renovación del lenguaje gestual. El repertorio de formas del Renacimiento se canaliza sobre todo a través de los cuadernos de dibujos. Tres son sus tres variantes principales distinguidas por Arnold Messerrath. Primo, los libros de dibujos originales realizados in situ teniendo delante las antigüedades que aparecen dibujadas en ellos como por ejemplo el cuaderno de Baldassare Peruzzi en la pantalla. Segundo, libros de copias una especie de assemblage de dibujos extraídos de los cuadernos originales y reunidos para formar un repertorio de taller como el cuaderno de Bambaya realizado quizás durante un viaje de Bambaya a Roma acompañando a Leonardo en 1514. El libro tres, los libros de dibujos memorándum tal es el caso del cuaderno de viajes de Pisanello y del Código Scurialensis y ha citado ningún ejemplo mejor que el Scurialensis para mostrar cómo los cuadernos de dibujos podían llevar incluso grandes distancias los modelos antiguos. Este extraordinario manuscrito compuesto de 79 folios de dibujos divididos en origen en tres cuadernos distintos fue dibujado en Roma entre 1480 y 1505 aproximadamente por un artista italiano quizás florentino y entró a formar parte de la biblioteca de Escorial en 1576 pero el Códice había llegado a España mucho antes como veremos fue atribuido sucesivamente a Giuliano de Sangallo Domenico Guirlandaio Sansovino Filipino Lippi Baccio Dagnolo Raffaello de Montelupo Baccio Pontelli y otros reúne apuntes de varios monumentos romanos sin duda con la intención de memorizarlos y reutilizarlos luego en el trabajo de taller quizás en Florencia o en Toscana extrayendo de las antigüedades por medio de los dibujos ideas compositivas y elementos de vocabulario expresivo por ello encontramos en el Códice una temática muy variada paisajes urbanos arquitecturas elementos arquitectónicos frisos relieves sarcófagos pavimentos y bóvedas como dice Fernando Marías cita el Códice no es tanto obra de un solo artista de renombre sino obra por contra plural testimonio del quehacer grupal de un medio artístico tan vivo como el florentino del cambio de centuria varios dibujos del escurialensis aparecen también en otros cuadernos o en folio suelto por ejemplo la imagen del panteón del panteón debe ponerse en relación con otras tres casi idénticas una de las cuales se atribuía a Rafael pero quien preparó este corpus de dibujos no imaginaba que su fruto más importante no estaría ni en Roma ni en Florencia sino en España no existe documentación directa ni sobre quien trajo a España el manuscrito ni sobre la fecha exacta de su llegada según la mayor parte de los estudiosos fue el propio don Rodrigo Díaz de Vivari Mendoza primer marqués del cenete quien se trajo el manuscrito de Italia a España para emplearlo más tarde como repertorio en la decoración del patio de su castillo de la Calahorra Granada ejemplo principalísimo del clasicismo en España sea como fuere durante las obras de la construcción de la Calahorra se llevó a cabo una selección de los dibujos del códex que se corresponde al menos en parte con las cruces trazadas en 23 de los dibujos por ejemplo aquí esas cruces en el verso en ese folio hay una cruz y la inscripción en italiano un bonísimo capitello se añaden otras anotaciones de calidad en unos casos junto a un friso con Amazonas dos manos diferentes han apuntado es el friso en la tercera imagen es el friso una inscripción sobre el asunto fregio del coperchio del Amazone y un juicio de val freso optimum adverte adviertase el óptimo friso también hay dos cruces en el friso con guirnaldas de la Domus Aurea otras guirnaldas de un sarcófago aparecen en el verso del mismo folio con la inscripción ad curtile supra vel infra en el patio arriba o abajo en este y en otros casos la indicación manuscrita pretende indicar un lugar en un edificio moderno en el que ese friso en concreto puede ser imitado con utilidad así sucede en el folio 20 donde hay una puerta ad ostium et curtile en la portada y en el patio dice la inscripción aún resulta más claro otro caso donde las dos manos diferentes dan indicaciones de distinta naturaleza apreso a San Bastiano indica el lugar de Roma donde se tomó el dibujo la otra inscripción ad ostium aliquot para una puerta cualquiera señala que sería posible reutilizar el modelo como marco de una puerta este cuaderno de artista tuvo un papel único de mediación cultural al llevar hasta a la Calahorra una serie de modelos listos para ser copiados exactamente igual que sucedía en Italia en aquellos mismos años una medalla italiana acuñada probablemente en Roma muestra a Don Rodrigo de Vivar a los 26 años en el reverso la pareja de Venus y Marte Miguel Falomir ha podido poner orden en la biografía de Don Rodrigo en particular al señalar el probable año de su nacimiento y los de sus dos viajes a Italia en el primer viaje 1499 1500 al que pertenece la medalla estuvo en Nápoles Roma Milán y Génova inmediatamente después comienzan las tareas de construcción del castillo de la Calahorra que se reanudan tras el segundo viaje a Italia del Marqués 1504-6 con la intervención de artistas venidos de Italia en particular de Génova al menos desde 1508 en esta fase el castillo de la Calahorra se enriqueció con detalles inusuales en España por aquellas fechas en particular dos bellas imágenes del Apolo de Belvedere que tienen su fuente puntual en otros tantos folios del escurialensis trabajó en la Calahorra el genovés Michele Carlone secundado por diversos ayudantes venidos también de Génova podemos imaginarnos ojeando las páginas de lo que hoy es el escurialensis para utilizarlo luego como repertorio de motivos decorativos discutiendo entre ellos y con el comitente y su esposa doña María de Fonseca los detalles que podían aprovechar en el nuevo palacio un ejemplo basta la portada del salón de los marqueses tiene forma de arco triunfal y acoge de forma antológica algunas decoraciones y figuras tomadas de varios folios del códex como eso el friso que es aquí eso que es aquí divinidades fridos perfiles de figuras gestos y escenas clásicas se reúnen en una festiva evocación de una Roma pagana y muy alejada en el espacio pero muy cercana por la fuerza del dibujo en Florencia y Roma el comitente de los artistas de un patio como el de la Calahorra habrían podido contar con numerosos modelos es más habrían podido enriquecer dibujos y cuadernos con nuevas visitas a las ruinas y a las colecciones particulares en las obras de la Calahorra el códex era la única fuente accesible y por ello tanto más perentoria era su autoritas la reducción y compresión del repertorio lo hace aún más indispensable en ese proceso se produjo entonces una acentuada especialización de la mirada que posándose sobre las innumerables antigüedades de Roma tenía que perseguir no sólo las mejores de ellas sino también las más adecuadas para su reutilización y los parámetros del gusto los ofrecían en primera instancia las fuentes clásicas se fue creando un nuevo horizonte de inalcanzable autoridad y dignitas y por tanto de permanencia y prestigio la mirada sobre lo antiguo creó también un nuevo lenguaje expresivo en la gestualidad renovando el vocabulario que los artistas habían heredado de la tradición de los talleres medievales las reglas del juego eran las habituales insertar en el tejido del léxico expresivo corriente una fórmula que fuese al mismo tiempo nueva por ser antigua pero incluso más altamente expresiva podemos verlo en un ejemplo muy evidente el gesto extremo de la desesperación en la inolvidable figura del San Juan con los brazos violentamente echados hacia atrás en el descendimiento de Giotto a Padua hacia 1305 la misma fórmula expresiva llamémosla con la terminología de Warburg pathos formel la misma pathos formel se da en el arte clásico el ejemplo más antiguo que conozco es una vasija de plata procedente de Pompeya del siglo I después de Cristo donde realiza un gesto idéntico una doncela transida de dolor ante Semele que al dar a luz a Dionisos agoniza trágicamente en brazos de una nodriza después de este y otros pocos ejemplos de dicho gesto en época greco-romana el mismo desaparece completamente del arte europeo durante más de mil años más de mil años mientras que a partir de Giotto se volverá frecuentísimo pero una pathos formel tan fuertemente convencional no puede renacer sin su puntual modelo antiguo que sin duda no podía ser la vasija de Pompeya descubierta 600 años después de Giotto en un caso como este ¿cómo podemos decidir de modo histórico y filológicamente fundado si hubo realmente un modelo antiguo? ¿podemos identificarlo con precisión e indicar entre él y su replanteamiento jotesco la mediación las fases de ese tránsito y decidir si entre estas fases hubo un dibujo? En mi próxima conferencia trataré de responder a esta pregunta muchas gracias aplausos